¿Qué es la acción técnica del portero? Finalizar los gestos. ¿Por qué digo eso? Imaginaros un partido, campo lleno, niebla, mojado el césped y en el primer minuto del partido queda un balón suelto fuera de la corona del área, queda suelto y viene uno por detrás y golpea muy fuerte con empene, con un ligero bote a un metro de nuestra portería, cierro, ¡pum! Y me quedó el balón. Yo con esa acción ya estoy diciendo quién está en la puerta y solamente hay una oportunidad para la primera impresión, así que vayamos a aprovecharla. Es muy importante, ese primer balón del partido es marcar el peregrí, marcar quien hay en portería y quedarme con ese balón dos o tres segundos. Porque de esa forma todo lo más importante que hay en el fútbol que es el balón, esto es lo más importante y en ese preciso momento lo tenemos nosotros en nuestras manos. Lo podemos oler, lo podemos sentir y esta acción que todo el mundo te está mirando, esta acción la estás subrayando. Y eso va a favorecer a nuestra confianza, va a favorecer a nuestra autoestima. Así que es muy importante finalizar los gestos, eso por un lado y por otro lado por un tema de seguridad. Muchas veces un portero va, no ha terminado un gesto y quiere salir a otro lado y se le puede ir el balón. Tengo que discriminar, discriminar, lo primero en un portero es la seguridad y una vez es balón, es mío y está controlado, entonces voy a la segunda acción, a un contragolpe, a un inicio del juego. Pero son dos realidades diferentes, no puedo confundir una realidad que la máxima del portero es la seguridad con otra para salir rápido. La precipitación en el fútbol muchas veces es la jugada más lenta porque hay error. Así que a finalizar los gestos, barbilla al lado, sentimos el balón, cerramos los codos, le decimos a todo el mundo que hay un portero, que hay un portero seguro. Y todo eso va a favorecer nuestra autoestima, ¿vale? Vamos allá. Segura, segura, dos codos, espérate, no tengas prisa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caigo! ¿Vale? Estos son nuestros momentos. Nadie más puede hacer esto en un partido que nosotros. Parar el tiempo con el balón en la mano, lo que más importa.